Hola amiguitos, hoy estamos en un nuevo video de Iván Tuve. Hoy está tomando leche. No, pues no estaba bueno. Hoy vamos a hacer parte 2. Bueno, sé que se me olvidó traer los animales. Pero bueno, vamos a buscarlo. Como sea, como sea. No sé, nosotros siempre podemos... ¿Y a mí? No. A mi pieza. Sí, 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 sí. 1264. Lo que importa es que aquí también están los animales. Mejor ahora vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Debebé sin mi sombra. Ya sé que voy a estar un poco. Pero bueno, así es la cosa. Es que no alcanzábamos a Tailandia porque había que tramitar visa. Y ya no teníamos. Bueno, qué importa es que ya no hay otra parte. Bueno, sí. Bueno, ya. Empecemos. Antes, activen ya. Suscríbanse, activen la campanita. Y cargan campanitas. No sé, estoy, no estoy practicado. Pero bueno, activen la cargan campanita. Y suscríbanse para que no se pierdan ningún video. También anda a una cosita que entra y activa todas. Así recibirá todas las notificaciones. Y hoy tenemos un amiguito muy especial. ¡Pablo! Una hora. Es mi primo. Bueno, siete años. Bueno. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Mi primo fue a la Concepción. Bueno, viajaron. Sí, viajaron en un auto. Sé que eso es lo peor. Llegan de noche, pero ahora me gané el día. Llegaron de tarde. Eso es lo peor. Y también, disculpe por la conciencia. Ya, pero empecemos. Empecemos. ¿Puedo empezar? ¿Y esto? Por este. Ya, este es... Bueno, ya saben. Está comiendo una banana. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué espustas de las bananas! ¡A mí sí! Bueno. A ver, me toca a mí, a ver. Igual... Por ciento de mí. Bueno. Un tono. Estos cuelos son su defensa. Meden, por ejemplo... Estaba pegando a la cámara. Bueno, Pablo. Esto toca a ti. Escoge. Nada, parece que está roto. Y aquí hay otro. Este. Esto es una girafa, tiene cuello largo, y es el pico, y es un artículo, sé que la cuello es chica, pero eso es, ahora me toca a mí, me toca a mí. Y aquí está el cangullo, creo que tienen que estudiar un poco con eso, porque esto es un cangullo, ven eso, esa es su bolsa donde lleva su chiquitín, ven esto, ven, a ver, espete. Bueno, por ahora creo que no se puede mirar, esto se llama así. Hola amigos, soy un cangullo, ¿cómo les va? Vamos, esta suca. Esta es una cebole negra, especial, una cebole negra. Eh, aquí está su cola, que me acabo de ver, corta con un material, veanme que podemos robar así. Hola amigos, me llamo Cepeda, soy el pico, hola. Adiós. Eh, me toca a mí, ¿sí? Sí. No sé, eh, la, esta me gusta a mí, me gusta a mí esta, la tortuga. La tortuga, un animal magico. Pi, hola amigos. Yo vivo, eh, tengo a ese animal. Como tengo ya cabeza tan pequeña, eh, tengo esta cosa. Miren, mi caballero jona. Ahí yo me, bueno, pesco, no puedo. Ok. Ah, ya. Adiós, me voy matando. Uh. ¿Me toca? Sí, te toca. ¿Este? No, no, eso me pasa el barco, el surto no está bien. Lo siento, pero hoy vamos a mostrar una de ahí. Esto es un, ¿lo mostrarán? Ah, no, no, lo habíamos mostrado. Esto es un, miren, colita, tiene la boca abierta. Hola, amigos, yo soy Caín y Bolón. Me voy a acompañar a todos ustedes. ¿En Paloma? Adiós. Yo tengo que pagar. Ah, no, 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 a mí. Me hemos invitado, bien distinto. Bueno, esto es para dinero. Gente de la iglesia, gente de su guardia de Blanca, porque siempre se sienta bien. Solo a las personas, a las que tienen una pastación. No, esto no. Esto no. Esto es un... T-tigre. T-tigre, miren eso. Hola, amigos, yo soy Caín y Bolón, porque no me los voy a comer. Oh, creo que escuché a un león. Mejor me voy. Adiós. ¿Es mi tío? Adiós. 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 Ah, te toca, te toca. Este es. ¿Qué pasa? Se cayó. Creo que escuché algo por ahí. ¡Aaah! Esto es un guiopaldo. Miren esos puntitos. A mi mamá creo que a ella gusta mucho. Pero... ¡Hola! No, no me los voy a comer. Oh, miren mi colita. Pi, 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 pi. Adiós, adiós, adiós. ¡Claro! ¿Qué te pasó? No, no me lo hiciste más. ¿Qué te pasó? No, no me lo hiciste más. ¿Qué te pasó, Isabel? ¿Qué te quedaste? ¿Se cayó? Sí, yo ya. ¡Ay, qué! ¿Quieres comer al tiro? Ya. Ya. Seguro loco. Que no va a querer comer. ¡Oh! ¡Eh! ¿Y eso? ¡Tamón! ¡No! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Abocar el destino? ¿Aguien? 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 Hola, amigos. Yo salgo súper rápido. En... Bueno, a mí no hago este ruido. ¡Eh! Hola. ¡Adiós! ¡Oh! Yo salgo de vivo de pasito. Bueno, no. Voy a que escuche un cañón. Me voy a voy. ¡Adiós! ¡Eh! Hola. Yo me llamo Pedro Sanchita. ¿Cómo me espera? Ok. Esto es un perro salchito. ¿Se pone estirado así? ¿Cómo me espera, amigo? Miren. Soy pequeño. Soy alto. Soy pequeño. Soy alto. Soy pequeño. Soy alto. Soy pequeño. Alto. Alto. ¡Nunca! ¡Nunca! Me pague y a ver... Me fui volando, ¿en serio? Oye, elige el último, el mejor Me lo compré en São Paulo Pero lo compré en cuando... A la última, la última O los que no confirman y después dicen que... Si, ¿sí, acá? Pero... Pero... Está malísimo Fue mi hijo Yo soy carnívoro Han visto alguna persona por aquí No soy mayo, tío No se lo cuenten a nadie Jo, 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 jo 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 Jo, 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 jo Jo, jo, jo Jo, jo, jo Por favor, permanece sentado Yo creo que ustedes son personas Ufff, adiós Adiós, amigos Hasta aquí ya da el video de hoy Espero que les haya gustado Adiós ¡Suscríbete!